Música Buenas gente como andan? Bueno, en esta sucesión de pruebas de mockups Que estoy probando todos los que hay en el mercado Quería volver a ver que era de la vida de esta gente Mesh Capade Que lo probé una vez, me pareció bastante bueno Y bueno, vamos a ver Ah, no lo había llegado a probar en Unreal Así que por eso quería hacer una nueva prueba ahora Que parece que anduvieron haciendo cosas nuevas, avanzando un poco Y ver si puedo llevar la animación de acá a Unreal Y de paso ver como está la página, que agregar Ya de movida vemos que la página está bastante buena Es una página que me invita a la animación Prácticamente me invita a bailar Porque tiene onda, o sea Alguien que no está mucho en el tema de la animación Mira esto y se entusiasma con todos estos personajitos acá bailando La verdad que tiene bastante onda Justamente lo que me comentó Alguien acá la pasada que estaba viendo la computadora Me dijo que buena está esa página con esas animaciones Así que acá ya tiene un punto a favor Como siempre en estas cosas Supongo que hay alguna documentación o algo Bueno, videos Está el video tutorial en mi canal Pero la idea siempre es probarlo sin ver nada Cosa de ver si es bastante fácil de usar o no Así que vemos que la interfaz es bastante fácil Acá tenemos para elegir nuestro avatar Que lo podemos ir cambiando con estas cosas Podemos jugar bastante con esto Todo esto es bastante simple Tiene una cosa experimental Claro, está bastante bueno esto Y bueno, vamos a ver que otras cosas tiene Acá lo que nos dice es que podemos crear el avatar A partir de una foto o de un video Vamos a ver por ejemplo Cuando cualquiera de estos Claro, nos crea el cuerpo del avatar Según el de estas fotos Por ejemplo, si quiero crear un avatar Con el cuerpo de esta imagen Bueno, uso este Acá me va a consumir unos créditos Esto creo que es para poner el nombre Una vez que lo generó Me va a decir que lo puedo abrir acá en el editor Y ahí supuestamente, claro Me cambió el cuerpo por el de El de esa imagen de esa foto Pero como les decía acá Uno puede seguir cambiándolo Esto Y no se puede cansar de jugar con estas cositas Bueno, otra de las cosas que teníamos Es que podemos generar la animación A través de un prom Vamos a poner algo acá Vamos a poner algo acá Un prom Y vamos a ver si nos genera eso Una persona corriendo Saltando un obstáculo Y sí, ahí nos generó cuatro opciones Esta parece que es la más potable Acá yo puedo decir que Claro, que siga la cámara O verlo de lejos Esto está bastante bueno No sé si en algo muy específico Por ahí Puedo llegar a hacerlo Pero para acciones así Que por ahí En vez de buscarlas en Mixamo Y no las encontramos Nos pueden solucionar enseguida Vemos que tiene un cosito En la cabeza Pero en esta lo hace mejor Ahí se ve bien corriendo Y saltando Bueno, vamos a probar ahora Desde un video Si podemos meter La animación de un video Así que supongo que tendremos que ir acá Y voy a traer un video Yo, mío Que lo descargué de YouTube De estas personas que hacen todos Cosas para captura de movimiento Y vamos a decir que nos cree Claro, acá voy a usar el avatar este Y el movimiento Supongo Acá female Una y dos Supongo que tengo que ir Desde acá, ¿no? Crear avatar Bueno, y acá ya me lo generó Así que tengo que ir acá Al editor Y ahí seguramente me va a cambiar El avatar Por el personaje este nuevo Vemos que la animación La captura bastante bien Salvo, bueno Los pies siempre es un tema En todo lo que es Este tipo de captura Pero Está bastante bien Los brazos, todo Más o menos copia bastante bien Lo que es el video Obviamente yo acá puedo seguir Cambiando el personaje Acá cliqué en la opción esta De surf video Claro Y lo que hace es mostrarnos Las dos cosas Pero A ver si aparece en el mismo momento Ahí apareció en el mismo momento Está bueno para poder comparar, ¿no? Y vamos a ir entonces A la parte que más me interesa Que es la de exportar esta animación Y llevarla a Unreal Bueno, antes de llevar todo a Unreal Lo que voy a hacer es Instalar un plugin Que dice que hay que descargarse de acá E instalarlo en la carpeta de proyecto Si uno ya tiene en la carpeta de proyecto La carpeta plugins Copia nada más que la parte esta de Meshcapade Y si no copia toda la carpeta Vamos a ver acá Este es el proyecto donde lo voy a probar Y bueno, acá como es un proyecto nuevo No tengo la carpeta de plugin Así que directamente voy a copiar Toda la de Lo que me descargué Bueno Una vez que ya pusieron el plugin ahí Tienen que volver a entrar al proyecto Si lo tenían abierto Porque si no, no lo va a tomar Y acá tienen que tener seteado La carpeta esta de plugin content Tildado acá para que desaparezca Bueno, lo que voy a importar primero es La animación que me traje de ahí de Meshcapade Que era este FBX Que yo lo había exportado como FBX No Blend Vamos a traerlo Y acá lo que hice Bueno, que hay que traer Lo voy a pilar así Esto también Hay que poner el esqueleto del plugin ese Que no descargamos Que seguramente tiene que aparecer acá Como este Meshcapade Body Y después acá En animación Tenemos que tildar esto Como siempre Como tiempo de animación Esto también lo tildo Y bueno Todo lo vamos así Lo voy a importar Y vamos a ver que nos trae Y acá nos trae bueno La animación Y el esqueleto al mesh La animación viene con la ropa Con todas las texturas El esqueleto al mesh No, pero bueno No importa Así que bueno Voy a poner acá El esqueleto al mesh En este label Para probarlo Voy a crear acá Voy a crear acá Un level sequence Bueno, si yo ahora acá Le agrego este Obviamente Voy a poder poner la animación En el sequencer Pero lo que vamos a hacer es Probarla en otro personaje Voy a ir acá Al content browser Y me bajé este personaje De acá Que sería este Me tengo que fijar Vamos a ir al personaje Que está acá Bueno, acá está el personaje Que yo puse Entonces me tengo Más o menos Entender la lógica De cuál es el esqueleto al mesh El Icarri que usa Todo eso Entonces voy a ir acá Voy a ir a Skeleton Y voy a ir a Find Skeleton Vamos a ver acá Bueno Este es el esqueleto El esqueleto que usa Y vamos a ir acá A la parte de Rick Y este es el Icarri Que usa este personaje Vamos a ir acá Y vemos que Está hecho con este Que se llama SK Money Este es el esqueleto al mesh Que usa Si yo Voy acá a la lupa Me va a mostrar Que es este Que está acá Bueno Ahora lo que tengo que hacer Es reemplazar en el plugin Por esto Entonces yo tendría que ir acá Al plugin De meshcapade Vamos acá A la parte de Rick Vamos acá El retargeter Pongamos que yo Acá no tengo nada Para ver bien Que es lo que tengo que cambiar Yo tendría que poner Yo tendría que poner El Icarri Del personaje este Que sería este Ica Manikin Vamos a señalarlo acá Y vamos a darle Con la flechita Entonces Entonces ahí si tendría Los dos personajes Para poder transferir La animación Vamos a Clique en la animación Esta Que era Samurai 2 Vemos que ahí la hace Y supuestamente Hice la tendríamos Que poder exportar El personaje Así que voy a ir acá La voy a mandar A La carpeta esta Meshcapade Bueno Vamos a ver Si realmente Hice las cosas bien Tengo acá el personaje Entonces ahora me tendría Que aparecer disponible La animación Y vemos que acá Me aparece Bueno y vemos que quedó Bastante bien Sobre todo las manos Que a veces salen Siempre dobladas Quedó bastante bien La animación También Vamos a ponerle La espada A ver si queda También bien Con eso Probándolo un poco más Más a fondo Con otras cosas Con otros personajes Y bueno Voy a estar subiendo En el canal Todas las probitas Que haga Bueno gente Nos vemos en el próximo Vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!